Saludos familia, les habla Jesús, administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre y hoy en la entrevista del día desde México tenemos a Dark Demon. Saludos Dark, ¿cómo estás? Saludos, bien bien aquí. Qué bien, qué bien, bueno vamos rapidito, el hombre está en su break de trabajo. Dark, ¿cuál fue tu motivación para ser luchador? ¿De dónde salió esa pasión por la lucha libre? Por mi abuela, en paz descanse. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Que ella veía lucha libre? Le gustaba mucho la lucha libre, la veía cómo se emocionaba, cómo le gustaba. Desde casa veía cómo hasta aventaba las cosas porque le pegaban al perro. No sé, me llamó la atención y yo creo que por eso empecé. ¿Ella logró verte luchar? Desgraciadamente no. Pero siempre ella está contigo, me imagino que en algún momento tú sientes su presencia cerca de ti. Sí, cada vez que voy a luchar, es más, esta cadena que siempre porto, me la regaló ella. Qué bien, qué bien, que descansen. Para mí significa mucho ella. Lo importante es que ella te está mirando desde el cielo y dice, ay, por lo menos mi nieto logró ese sueño de ser luchador. Sí. Seguro que sí. ¿Quién te entrenó, Dark? Mis profesores son varios, pero principalmente Osiris. Ok. Dark, ¿por qué ese nombre es Dark Demon? O sea, en vez que no sé si es Demonio Oscuro, Demonio Negro. Ok, ¿por qué utilizas ese nombre y por qué la máscara? Eh, el nombre de Dark Demon viene por parte de Osiris. Ok. Entonces, él fue el que me dio el nombre de Dark Demon. La máscara fue diseñada, pero viene siendo parte mía y trae unas grecas de este lado que son de Osiris. Ah, ok. Entonces, y la moicana, como que me gustó, dije, se ve ruda, se ve buena. Ya dijo que se ve ruda, o sea, que eres rudo. Sí. Sí, pues fíjese, yo me estaba riendo ahorita porque empezamos a hablar y después le mencioné lo de la máscara. Y él me dijo que era rudo y dije, es rudo, pero tiene unos conejitos, tienes a Gopi, tienes a Grudo. O sea, que la gente cuando ve esos conejitos, si es que lo ve, porque yo no sé cómo es la vestimenta de, pero imagínate, es rudo, y de momento ven esos dos conejitos y van a decir, ah, pero este es un judo, pero con conejitos. O sea, yo me imagino a la gente, pero vean que él es rudo, pero tiene unos conejitos, o sea, digo, a todos estos los conejitos son de Playboy, tú sabes, pero conejito es conejito. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Llevo exactamente siete años ya luchando profesional. Ok. Te quería preguntar, esa primera vez en tu debut, que estás en el camerino, suena tu música, dicen tu nombre, sales, ves el público, ves el ring, ¿cómo estaban esas emociones? No, no, estaban al mil por hora. Créeme que mi debut fue con Osiris en la arena Caracoles, él fue el que me dio la patada de la suerte, él y Ricky Marvin. Ok, ok. ¿Y ganaste o perdiste esa lucha? La de Ricky Marvin la gané y la de Osiris la perdí. Ok, ok. No, imagínate, era tu entrenador, él te enseña ciertas cosas, pero no te lo había enseñado todo. Ajá. ¿Y has ganado algún campeonato o alguna máscara, alguna cabellera? Ahorita ando tras un campeonato, está en pie. Máscara todavía no llevo ninguna ganada, pero ahorita voy por un campeonato. Ok. ¿En qué empresa estás actualmente? En la de Hill. Ah, ok. Te quería preguntar, si hoy tú recibieras una llamada del consejo de AAA, ¿cuál tú escogerías y por qué? Yo creo que escogería AAA, porque está muy buena la empresa, tiene muchos luchadores muy buenos y más aparte salen mucho. Ok. Ahorita le gusta viajar. Interesante eso. Sería bueno que te dieran la oportunidad, ¿verdad? En diferentes países de poder viajar. Yo sé que tu entrenador a los series estaría sumamente contento de que logres eso de poder viajar, porque llevarías el nombre de México y de él lo llevaría bien por delante. Sí, 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 la verdad, sí. Sí, sí. Te quería preguntar, sabemos que en México, pues está la famosa apuesta de máscara. Si tú apostaras máscara y por gracia o desgracia la perdieras, ¿acabaría la carrera de Aldemon? ¿Seguirías luchando por el mismo nombre? ¿Te cambiarías el nombre? ¿Qué pasaría? No, yo digo que seguiría siendo el mismo. Pero no dejaría este deporte. Más que nada ya es como que mi vicio más fuerte ahorita. Ok. ¿Tu familia sabe que eres luchador y te apoya? Sí, sí, toda mi familia sabe. Desde que empecé en esto, primero decían que estaba loco. Pero ya después ya me empezaron a apoyar y estar conmigo y echarme las bendiciones. ¿En tu trabajo saben que eres luchador? Algunos. Y eres de las famosas personas que cuando dicen tú, de casualidad, tú eres el luchador de Aldean, tú les dices, no, yo no soy. Sí, a ese sí me ha tocado. Sí, porque no es fácil, porque a veces hay máscaras que te tapan completo, a veces pues te dejan, no sé, un bigote, una chiva. Más que nada, más que nada luego mi vestimenta se ven los tatuajes. Entonces, como estoy todo tatuado, pues ya luego la gente ya me reconoce por los tatuajes. Ok. Por lo menos, por lo menos estás en un lugar que te permite los tatuajes, porque muchas veces hay lugares que son bien estrictos y si ves como más rápido se ponen a pensar que eres pandillero, que eres algo pues, eres un expresidiario, porque de que los hay, los hay. Y sí, la verdad sí. Siempre se creen que porque tienes tatuajes, pues tienes mala pinta. ¿Cómo te ha ido en esta empresa actualmente? Me ha ido súper, súper bien. La verdad sí me ha ido bien. Me han abierto puertas, he conocido más lugares, me han llevado a varios lugares y he conocido desde más famosos hasta más, más bajo. Pero sí, la neta, sí, muchísimas gracias a esa empresa por por darme esa oportunidad de estar ahí. O sea, que si algún día tú llegaras a una gran desliga, como decimos nosotros, nunca te olvidarías de la oportunidad y de las puertas abiertas que te dio esta compañía. No, nunca, nunca. Más que nada también el compañerismo que he tenido ahí con ellos, es muy grande. Los considero como mis hermanos ahí. Eso es lo más importante. Recuerda que siempre tienes que recordar tus raíces. Por más campeonatos que ganes, por más empresas grandes en que estés, siempre recuérdate de dónde comenzaste y de todos tus compañeros, porque después, si esas empresas grandes te sacan, vas a tener que volver a esta, a la empresa que, sabrá Dios, fue la que te dio la oportunidad y después ellas van a estar como que, ah, Dios, pero tú no te creías la gran cosa y ahora vienes para acá como quien dice. Ajá, sí, a pedir chichi se dice aquí en México. Ajá, ¿así que te dice por allá? Sí, ya vienes a pedir chichi otra vez. Sí, y uno nunca sabe cuánto le ha pasado eso, que se le trepa el ego bien grande. No, yo estoy aquí ahora mismo en tal empresa y de momento la empresa te saca y cuando tienes que ir para allá, mira, discúlpame, ¿verdad? Pero dame una oportunidad y el promotor o el dueño te dice, tú te creías, ¿verdad? La gran cosa, pues mira, lamentablemente aquí no tienes cabida. Y ahí sí que está la cosa fea. Y sí, exactamente, acá sí están las cosas muy, muy feas luego. Sí. ¿Cuál es el campeón que tú quieres enfrentarte actualmente? Se llama Rey Eclipse. Rey Eclipse, ok. Me imagino que es técnico. Sí, es técnico, es de Catepec el señor. Señor. Ok. O sea, ¿y él lo sabe o él se está enterando por medio de esta entrevista? Sí, él ya sabe de eso. ¿Estás enfrentado a él anteriormente o no? Sí, anteriormente sí me he enfrentado con él y hemos tenido una lucha. O sea, ¿y cómo va eso? ¿Tú vas ganando o está empate? ¿Cómo va? Vamos empatados. Esta sería la lucha decisiva. ¿Y te van a dar la oportunidad por el campeonato? Entonces esperemos, y Dios que sí. Y echarle todas las ganas del mundo y ese campeonato se va para caracoles. O sea, que ahora mismo sí eres el contendiente número uno para ese campeonato. Sí. Ok. ¿Cómo se llama el campeonato? Peso ligero. Peso ligero no me acuerdo. Está bien. Te quería preguntar, ¿cuál sería actualmente tu lucha de ensueño? ¿Cuál sería qué? Tu lucha de ensueño. Esa lucha que tú has querido toda tu vida y la quieres realizar. Aparte de este caballero con su campeonato. ¿Con quién sería esa lucha? Ajá, dime. Creo que mi lucha de ensueño, de ensueño y no sé, hasta lloraría yo creo. Sería con Pagano. Guau, te estás tirando una cosa bien. Acuérdate que Pagano, quién sabe si tú le pides una lucha y él te diga, ok, vamos a una lucha, pero vamos a una lucha extrema. Sí, yo creo que esa sería, yo creo que la lucha de mi sueño, aunque termine todo tasajeado, pero va a ser la de mi sueño. ¿Has tenido una oportunidad de verlo, conocerlo, saludarlo? Sí. Y la ha dicho, o sea, ¿como fanático o como el luchador? No, como fanático lo he visto y lo he reconocido que es muy buen luchador. Dos veces lo he visto en camerinos, pero me entran los nervios de llegar a hablarle y decirle, no sé, lo cuánto lo admiro. Mira, te voy a decir una cosa, a mí muchas veces me pasa lo mismo, pero ya que tú estás en un momento dado que tú compartas camerinos con él, mira, haz el acercamiento, ¿qué puede pasar? Que una de dos o que te salude sin ningún problema o te ignore, pero hasta que no lo intentes no vas a saber, porque quién sabe, si a lo mejor tú lo saludes y él en una lucha tuya, y a él, mira, por la cortinita esté mirando a ver qué tan bueno o qué tan malo sea, y si una vez tú regreses a camerinos, él venga y te diga, mira, venga un momento, vi tu lucha, muy bien, pero te recomiendo esto, esto y esto. No, créeme que las críticas para mí sí me importan, porque de ahí uno luego aprende y ve esos errores. Exactamente, una foto con Pagano, un selfie con él, te mira Pagano, eres mi ídolo, sabes qué, perdóname, humildemente, me gustaría algún día tener una lucha contigo, y si él te dice, bueno, vamos a ver qué promotor nos permite esa lucha, imagínate que te diga eso, o te diga, voy a hablar en tal empresa para que tengas la oportunidad y tengas esa lucha conmigo. No, 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 sería, sería fantástico para mí. Pero si no te acercas a hablar con él, jamás y nunca lo vas a lograr. Ah, no, yo sé, pero yo, bueno, yo, o sea, yo creo que esa es mi lucha de sueño, pero para eso me he hecho que prepararme más y, y darle un buen sabor de boca a él para que diga, bueno, valió la pena todo lo que hiciste para estar conmigo. Y ahora estás aquí, estamos frente a frente, cara a cara, ahora demuéstrame verdaderamente quién es lo que hicimos. Y tardímos temblando, estas jovillas temblando ahí, teniendo a su ídolo de frente. No, hasta temblaría de la emoción, yo creo. Yo creo que tú terminas llorando de esa lucha. Si pierdes o ganes, yo creo que sí lloraría, ¿eh? Sí, yo te digo, tú pierdes o ganes una lucha, tú siempre vas a adquirir conocimiento. Ajá, sí. Siempre, siempre, los luchadores, yo les digo una cosa, deberían ver sus videos para ver en qué fallaron, qué hicieron bien, qué hicieron mal, esto me gustó, esto no me gustó, porque a lo mejor tú puedes ver tu primera lucha y decir, ah, de verdad que estoy frustrado, eso fue una porquería, pero mira, si tú no la ves de nuevo en un video y más o menos analizas y la estudias, ah, ahora sí, ahora sé lo que yo hice mal. Ajá, sí, exactamente. Sí, acuérdate, entrenar fuerte, trata de por lo menos tener en tu vida, aunque sea una lucha extrema, para que tú vayas sintiendo ese dolor, para cuando te toque, compagá, ¿no? Ya tú dices, bueno, esto es lo que hay. Que por lo menos, aunque sea, él vea una lucha tuya extrema y diga, ah, este se las trae, o sea, este es de los míos. Este es de los míos, ese trae algo que yo sé hacer. Él, de casualidad que tú sepas, él no tiene escuela de él, ¿verdad? Como tal. No. Ok, ok. Bueno, pero nunca sabe que él te pueda, ¿verdad? Ser tu ala, como dice, y te dé la bendición. Ajá, exactamente. Yo creo que este muchacho se muere, si para ganar no le dice, vamos, vamos a echarle ganas. Sí. Bueno, Dike, sabemos que estás en tu grade de trabajo. ¿Cómo la fanaticada te puede seguir a través de las redes sociales? Facebook como Gil Demon. Ok. Instagram, Gil Demon también. Nada más tengo, ah, y Twitter, igual Gil Demon. Ok. Gil Demon, mi gente, G, doble I de puntito, L, Gil Demon, D-E-M-O-N. Vamos a escribirle para hacerle más entrevistas. Si usted lo quiere que vaya a su país a luchar, escríbale, habla en negocio, lleva su banderita para que tenga más experiencia. Bueno, Dike, unas últimas palabras para tu fanaticada. Pues, para la gente que me esté viendo, muchísimas gracias por ver este video, por seguir la página de Todo Sobre Lucha Libre. Voy a dar lo mejor de mí para que ustedes tengan un buen sabor de boca, y esperemos y vernos pronto en su ciudad o en donde sea. Nos veremos pronto. Bueno, mi gente, esto es todo por el momento de la entrevista del día. Te deseamos lo mejor, Dike, y bueno, quién sabe si el día me lo he pensado tú me digas por fin pude hablar con Pagano. Te deseo lo mejor, que pase el lindo día, Dike Demon. Gracias, igualmente, y gracias. Cuídate. Igual, cuídense. Mil bendiciones. 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 Mil bendiciones.